... Hoy es un día especial. Nos lo recuerda la Organización de las Naciones Unidas que ya en el año 2005 dictó que el tercer domingo de cada noviembre fuese el día dedicado al recuerdo de las víctimas por accidentes de tráfico. Es un día especial porque las víctimas siguen aumentando, siguen siendo más. Hablamos del orden de 1.300.000 fallecidos al año en el mundo por accidentes de tráfico. Hablamos de 1.600.000, 1.700 personas en España. Hablamos de unos 200 andaluces. Hablamos de tres algecireños. Pero un día especial también porque, sobre todo para los que nos dedicamos a la educación vial. Para nosotros todas esas cifras no solamente son números, son personas. Son familias, son proyectos de futuro que han dejado de serlo. Son familias que han visto truncado su camino y su vida. Por eso para nosotros es más especial todavía. Y este año, solemos organizar todos los años este acto, pero este año queríamos que fuese incluso más especial. Con nuestros amigos muy especiales. Y queremos que mis amigos de Apadi participen de nuestro equipo. Se hagan de nuestro equipo, sean de nuestro ejército. Vosotros también tenéis que ayudarnos a que las cifras por accidentes de tráfico sean menores. Tenéis que ayudarnos a que haya menos accidentes de tráfico. Y vosotros diréis, bueno, si yo no conduzco, yo no llevo coches. Pero para evitar un accidente de tráfico no es necesario conducir. Vosotros me tenéis que ayudar para que haya menos accidentes de tráfico fundamentalmente haciendo dos cosas. La primera, protegiendo vosotros mismos. Teniendo cuidado de vosotros mismos. Si cogéis una bici, ponedos el casco. Cada vez que subamos en el autobús o en el coche, obligatorio, siempre, siempre, siempre ponernos el cinturón. Si vamos a cruzar una calle, hacerlo por los pasos de peatones. Si vamos y tenemos un semáforo, respetar y esperar hasta que estén verdes. Cuidaros vosotros mismos. Y lo segundo que tenéis que hacer es recordarnos a todos los demás que se nos olvidan todas esas cosas. Y cada vez que veáis a alguien que va demasiado deprisa, oiga, señor conductor, ¿no le parece a usted que va demasiado rápido? Cada vez que veáis que alguien cruza un semáforo en rojo y va andando con muchas prisas, oiga, ¿no le parece a usted que es mejor esperar a que se pongan verdes? Ayudarnos a convencer al mundo entero de que la seguridad vial es fundamental y que todos, todos, todos tenemos que intervenir en ella. Y que todos está de nuestra parte, porque al final nosotros, las personas, somos las que podemos evitar los accidentes de tráfico. Hoy, como un día especial, pues me he permitido dirigirme a ello especialmente, pero lógicamente quisiera que todos vosotros también tengáis vuestra intervención en recuerdo de estas víctimas. Así que si le parece a la fiscal de seguridad vial, a Pilar, que nos diga alguna recomendación o alguna idea. Excelentísimo señor alcalde, autoridades, superintendente de la policía y señoras y señores. Estoy especialmente contenta hoy por estar aquí acompañándoos. Tengo que dar las gracias, en primer lugar, al superintendente de la policía local, José Medina, por haberme invitado a este acto, así como a Juan Cózar. Y quiero hacer una especial mención a Juan, porque aparte de la implicación que tiene como agente de la policía local en el ámbito de la seguridad vial, pues como miembro de la asociación RecondúceT, están haciendo una labor muy importante que tenemos que valorar y que creo que es digno de mencionar en este momento. También estoy especialmente contenta por contar con un público que yo no conocía, que sois vosotros los chicos de Apadis. Bueno, tenía conocimiento, pues por algunas veces que nos han hablado de vosotros, porque hay alguna compañera de la fiscalía que colabora con los representantes de Apadis y tienen contacto, pero yo como fiscal de seguridad vial, pues no había tenido la oportunidad de conoceros y estoy muy contenta y muy agradecida de que nos acompañéis. Os traigo un recado especial, que es un saludo del fiscal jefe y una invitación, porque la da envidia, ha visto que veníais al acto de la policía local y os quiero invitar cuando los representantes y vuestros tutores lo consideren oportunos, se pongan en contacto con la fiscalía, os quieren invitar a una jornada de puertas abiertas, pues para que veáis el trabajo que hacemos también allí y estaremos encantados de recibiros y que vengáis a ver que el fiscal no siempre es el malo de la película, el acusica, el que meta a la gente en la cárcel. El fiscal también hace una labor muy importante de protección de colectivos vulnerables, de niños, de personas como vosotros y trabajamos mucho por velar por vuestros intereses y para que todo lo que os rodee tengáis todos los derechos y todas las garantías que os merecéis. Entonces, tenemos muchas ganas, de verdad, de recibiros en la fiscalía y que vengáis a vernos. Bueno, entrando ya en materia de seguridad vial, tengo que decir que haya un día al año donde se recuerde a las víctimas de accidentes de tráfico, pues es muy loable, es muy importante. Y mientras que las víctimas están en nuestros corazones y en nuestros recuerdos, pues las que ya no están aquí viven y las que están luchando por superar las secuelas de sus accidentes y las familias, que también son víctimas directas también cuando han perdido un familiar o tienen una persona con una secuela grave de un accidente de tráfico, pues también están luchando por recomponer sus familias y por recomponer sus vidas. Entonces, mientras que está en nuestros recuerdos, también es un granito de arena que ponemos para darles esperanza y animarlos a que sigan en esa lucha y que no se sientan solos. Sí que os tengo que decir que en la fiscalía no es un día, son todos los días del año los que nosotros tenemos a nuestras víctimas en el recuerdo. Siempre velar por la víctima, por los derechos de las víctimas, ha sido una constante en el trabajo de un fiscal, pero de unos años a esta parte se ha incrementado ese compromiso. Desde Madrid, desde la Fiscalía General del Estado, se han creado fiscales especialistas exclusivamente dedicados a víctimas en general, no solamente víctimas de accidentes de tráfico, víctimas de violencia de género, sino cualquier víctima de cualquier hecho delictivo tiene la posibilidad de ser representado por un fiscal y que vela por sus intereses y que atiende a muchas víctimas que necesitan hablar con ellos. Ese compromiso de la fiscalía se ha visto también reforzado en las especialidades, es decir, el fiscal de violencia de género ha reforzado también su compromiso con los niños y las mujeres que son víctimas de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y de la violencia doméstica y en la dirección de lo que es mi sección de seguridad vial también se ha reforzado el compromiso con las víctimas. Es decir, nuestro criterio fundamental y nuestro compromiso fundamental es que las víctimas se vean indemnizadas, resarcidas de alguna manera. Sabemos que hay daños que son irreparables, sabemos que el dinero, que generalmente son indemnizaciones, lo que podemos conseguir no te devuelve una persona, no te devuelve una movilidad, no te da a veces un…, no sé, no te reconforta, pero sí sabemos, y eso lo sabemos, que cuando tampoco se sienten indemnizados de alguna manera, cuando se olvidan las víctimas, el dolor se aumenta. Ese dolor que ya conlleva el hecho que están sufriendo se aumenta. Por lo tanto, de alguna manera nosotros tenemos que intentar que siempre tengan el rechazamiento del daño que han sufrido y, por supuesto, en el ámbito penal, que el peso de la ley caiga siempre en la medida que se considera proporcional y oportuna a la persona que ha cometido algún hecho delictivo que genera una víctima. No podemos olvidar, si bien he hablado desde el punto de vista de la protección, incluso de la condena penal, es muy importante también hablar de la prevención. Ya os lo ha dicho Juan, a veces, cuando ya se llega a las últimas consecuencias, por desgracia estamos en situaciones muy dramáticas, pero a veces es tan fácil prevenir un accidente. Yo siempre digo, por una frase que leí hace mucho tiempo, que decía que cada minuto de vida es un milagro que no vuelve. Y es que en el ámbito, bueno, en la vida en general, pero como estamos en el tema de los accidentes de tráfico, es que es un minuto, un segundo te cambia la vida. El hecho de coger el coche, de ir hacia un lado o hacia otro, coger el móvil, haberte bebido la última copa y en vez de coger el taxi, irte, coger el coche, en fin, apretar el acelerador y en vez de ir a la velocidad, ir 30 kilómetros por encima, no estar atento a un paso de peatones. Es que son segundos que te cambian la vida. A la persona que comete el hecho y, por supuesto, a la persona que lo sufre, que es la que se llevará la peor parte. Entonces, la prevención es muy importante. La prevención desde el ámbito de la educación, de la seguridad vial en los colegios. Como ha dicho Juan, nosotros mismos en nuestros entornos, al compañero, al amigo, que en ese momento no es consciente de lo que se puede producir. Yo cada vez que me avisan de un accidente, lo cuento en la fiscalía, a todos los compañeros, para que se den cuenta de cómo hay muchos accidentes, de por qué han pasado. Y van tomando conciencia de una manera indirecta de las circunstancias que rodean un accidente de tráfico. Pero aquí sí que es muy importante, además, el compromiso de todas las Administraciones. Necesitamos medios. Nosotros, por mucho que colaboremos, la Fiscalía, la Policía Local, la Guardia Civil, los medios son imprescindibles. Sin medios, las leyes, la aplicación de las leyes, todas las medidas que nosotros queremos poner en marcha, se nos quedan vacías. Necesitamos un poquito de medios. No se necesita tanto, simplemente, en su justa medida, pero que no se nos deje, pues, eso, con una mano delante y otra mano detrás. ¿Por qué son muy importantes los medios? Pues, porque si estamos haciendo una labor de prevención, nosotros prepararemos una estadística para final de año, pero yo tengo que felicitar en este acto, además, la actuación de la Policía Local. Llevamos tres años y medio colaborando juntos. Cada vez más, cada vez mejor. Eso redunda en eficacia en nuestra actuación para toda la sociedad. Se ha mejorado mucho, pues, el tema del control de drogas, que ha sido un tema que se ha implementado en Algeciras desde hace un tiempo a esta parte, con formación de agentes especializados en control de drogas, así como desde hace también un par de meses están funcionando los controles de velocidad con los agentes que están utilizando el radar. Entonces, en el momento que se da un poquito de medios, nos podéis imaginar, y cuando salga la estadística lo podremos demostrar, lo importante que es esos medios para realizar esas acciones para poder prevenir accidentes de tráfico. Entonces, en ese sentido, necesitamos un compromiso de todas las Administraciones que están implicadas y que son competentes en la seguridad vial para que nos doten de los medios y no se puede justificar, en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía, el no tener medios para dejar de perseguir un delito, el no tener medios para no ayudar a las víctimas potenciales. Tenemos que prevenir con medios. En un mundo ideal, ojalá no tuviera que existir el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, pero no estamos en un mundo ideal, estamos en un mundo real en el que hoy por hoy necesitamos aunar fuerzas para seguir trabajando en la disminución y ojalá se paliera totalmente la sinestralidad laboral. Y por eso yo os animo y os isto y a todas las Administraciones a que aunemos las fuerzas y sigamos trabajando en esa línea. Yo no he hecho esto nunca. He dado ya muchos discursos, pero no lo he hecho nunca. Pero hoy me apetecía, porque es un día muy especial y porque veníais vosotros y me hacía ilusión leer un poema. Es un poema que cada uno lo podrá interpretar como quiera. A lo mejor uno lo interpreta de amor, otro lo interpreta de otra forma, pero es un poema que transmite un mensaje de ilusión, de lucha por los sueños, de lucha por vivir día a día y seguir para adelante y de fuerza. A mí me transmite mucha fuerza y como me transmite fuerza, pues lo he traído y os lo voy a leer. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. ¿Quién puede hablar después de cómo lo ha hecho de bien nuestra fiscal? Hablar ahora es estropear absolutamente todo, después de su conocimiento de la materia, después de su defensa y lucha por la prevención, por dar justicia, por imporantir esa justicia, y después de esa reflexión tan bonita que nos ha hecho con ese poema tan profundo, que también te da mucho ánimo, querida fiscal. Bueno, sois nuestros invitados especiales, y sois tan especiales y tan importantes, que tenéis a nuestra policía local, tenéis a los bomberos, que están siempre ahí cuando son necesarios, tenéis a la fiscal, está la justicia, está el subjefe provincial de tráfico de la provincia de Cádiz, la administración que tutela la coordinación de toda la materia de seguridad vial, y después tenéis a los jefes de la policía, a los voluntarios, a vuestra directora, por supuesto, a los voluntarios y a los profesionales. Acompaña también a una persona muy especial, que cuando alguien comete algún delito, y los jueces dictan alguna sentencia, después tiene que acabar estando tutelada por quien manejan las prisiones y los centros de inserción. Así que, bueno, es un día importante, como decía la fiscal, nuestra querida fiscal, no hay que dejar de reflexionar, no hay que olvidar a los que han padecido el sufrimiento después del accidente, y también hay que concienciar. En España vamos a mejor, después de muchos años de muchísimo crecimiento de las víctimas, en España se va mejor. Las cifras las puede dar perfectamente nuestro subjefe provincial de tráfico, pero no es suficiente, tenemos que ir a más. Y para ir a más, tenemos que comprometernos, tenemos que vigilar, tenemos que sancionar, tenemos que hacer las cosas bien. Para hacer las cosas bien, vosotros son muy importantes, porque cuando vayáis andando, a cruzar algunos semáforos, cuando vayáis en bici, cuando vayáis en los vehículos, recortar y obligar, no solo poneros vosotros el cinturón, sino que se lo pongan también, no es que van con vosotros. Como decía el oficial, que no corran, que no corran, que no hace falta correr, que se vaya bien, y que todos nos comprometamos a hacer las cosas como vosotros hacéis, porque vosotros os operáis permanentemente, os operáis en actividades, os operáis en convivencia, os operáis en participación, os operáis en creatividad, bueno, si hasta tenéis directores de cine, si tenéis actores, si ganáis premios, así que, si sois tan artistas, en esas cosas que tanto hacéis y bien hacéis, también tenéis que ser artistas, en luchar por la seguridad vial, vosotros, y a todos nosotros. Hoy es un día muy especial, para todos, y especialmente para los que tenemos que proteger, y a los que tampoco podemos olvidar. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.